Bajo su paraguas una tarde gris al pequeño parque llegó y en un viejo banco se dejó caer y se durmió Soñó con ser un gran señor, soñó con una casa en la ciudad y un perro fiel en su jardín y una mujer hermosa quien la amargó Soñó con ser, soñó con ser un ciudadano más Adrián, Adrián, un ser humano como los demás Adrián, Adrián, un ciudadano más Adrián, Adrián, un ciudadano más Pero en sus oídos se escuchó una voz que le llamaba y se despertó Y por el perfume pudo presentir que una mujer Estaba allí, muy junto a él, queriendo compartir su soledad Adrián, 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 un ser humano como los demás Adrián, Adrián, un ciudadano más Adrián, Adrián, un ser humano como los demás Adrián, Adrián, un ciudadano más 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 Adrián, un ciudadano más